Estas jugando tus juegos en Ryungens y no sabes como jugar online Lo cual le quita toda la gracia si me lo preguntas al Mario Kart, al Splatoon y otros juegos Pues no te preocupes que en este video te voy a explicar como jugar online, como jugar con amigos, como crear salas Como hacer que todo vaya espectacularmente bien y en solo 3 sencillos pasos Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es que no vamos a usar el Ryungens normal, entonces cogemos el Ryungens, lo mandamos a la basura Y vamos a usar este Ryungens que es moradito, y para conseguirlo muy fácil Se van a ir a la pagina oficial de Ryungens que voy a dejar nuevamente en la descripción Donde está un post con todas las instrucciones para jugar online Que yo las explico mucho mejor, pero bueno, tiene mucha información Y lo que tienen que hacer es descargar la versión moradita, que es la que tienen aquí La que dice Windows, si tienen Windows, si tienen otro sistema operativo, pues hay otra opción Entonces simplemente elegimos otro sistema operativo, damos clic y aquí nos manda a descargar Una vez que se nos descargue, se nos quedará este archivo RAR, simplemente le damos en extraer aquí Y una vez que termine ya lo podemos borrar, porque se nos habrá quedado una carpetica como esta Aquí simplemente abrimos la carpeta y aquí tenemos nuestro emulador Simplemente abrimos la aplicación Y como ven ya tenemos nuestro Ryungens moradito Que aquí ya nos está diciendo que hay no sé cuántos players conectados Entonces, para poder jugar online, lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero, tener la última versión de cada juego Porque la gente siempre suele tener la última versión Y tienen que tener la misma versión del juego si van a jugar con sus amigos Es decir, que si tienen por ejemplo el Splatoon 6.2 Ellos tienen que tener el 6.2 Si no, el mismo Ryungens les va a avisar que su versión no es compatible Entonces siempre la última versión Tienen un montón de videos en mi canal sobre cómo actualizar la mayoría de juegos que son importantes Ahora, nos vamos aquí a opciones y nos vamos aquí a la opción de Manage User Profiles Que estos son los perfiles de Ryungens Y aquí pueden crear un perfil nuevo o renombrar el que ya tienen Ustedes van a tener uno por defecto, no lo borren porque si no van a borrar sus partidas Entonces lo que les recomiendo es que le cambien el nombre En caso de que yo le puse Gordo Freaky y si le dan aquí les deja elegir una imagen como su foto de perfil Eso es lo primero porque muchos juegos dan errores si no creamos un perfil Ahora, nos vamos aquí a opciones, nos vamos a Settings y nos vamos a la parte de Multiplayer Y aquí empieza la magia Para que el online funcione, esto les va a venir aquí Y lo que tienen que hacer es ponerlo en Ryungens LDN Aunque también podemos usar esta opción de aquí Que esta opción nos permite jugar con Switch que tengan magia Y que estén en nuestra misma red Wi-Fi Solo con esta opción Ahora, de manera normal, si no van a jugar con una Switch con magia Simplemente esta opción de acá que es la que mejor les va a funcionar Lo segundo es que por la forma de algunos routers Algunos les va a dar un error Y si ven que les está dando muchos errores o que no los deja conectar Entonces le dan aquí para desactivar esta opción El problema es que activando esta opción Aquí mismo lo dice La latencia o el PIN o el LAD va a ser un poquito mayor Entonces de manera normal desactivenlo Y si ven que les está dando muchos problemas que se desconectan Que no los deja conectar Entonces lo activan Por acá pueden elegir la red que estén usando Si tienen red de internet, si tienen Wi-Fi y demás Si tienen varios Pero yo recomiendo dejarlo en default Y que utilice la que tienen por defecto en su computador Ahora, para entrar al modo público Es decir que los deje conectarse con todos los randoms Miren que ahí decía public Lo único que tienen que hacer es Dejar esto tal cual está Con la configuración que ya les mostré Y aquí no tocar nada Pero si quieren jugar solo con amigos Y que no se meta gente random Aquí pueden darle a Generar una contraseña random Y entonces sus amigos van a tener que escribir la misma contraseña Y así solo los va a dejar conectarse con sus amigos Por ejemplo, nosotros en el canal Estamos haciendo un torneo de Splatoon 3 Y lo vamos a hacer también en Ryungens Y vamos a usar un código para eso Si quieres participar en el torneo Hacemos directo todos los domingos Y bueno, uno de estos domingos va a ser el torneo Y que estén atentos a los directos Todos pueden participar Ahora, por ejemplo, yo puedo poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, hasta llegar al 8 Porque necesita 8 caracteres Y sus amigos ponen la misma contraseña Pues eso mismo Los va a conectar solo a ustedes En mi caso, yo lo voy a borrar Para que me deje jugar en público Le doy a aplicar Le doy a 6 Y listo Ahora, dentro de los juegos ¿Qué tenemos que hacer? Porque si nos vamos a las opciones de los juegos Que dicen online multiplayer No va a funcionar Porque no nos estamos conectando Al online de Nintendo Lo que estamos haciendo Es emular el modo local El modo local Es cuando un amigo Viene con un switch a tu casa Y las dos switches están conectadas Al mismo wifi Eso es lo que está emulando Emula que todos estemos En el mismo wifi Entonces lo que vamos a hacer Es en cada juego Irnos al modo local Y para eso Los señores de Ryungens Nos dejaron En la página que ya les mostré Donde se descarga La versión moradita de Ryungens Nos dejaron un post Que si bajan Acá lo tienen Con los juegos Y donde activar el online Es decir Donde irnos al modo local Entonces tienen un montón de juegos Los juegos más importantes Que por ejemplo Por acá nos explica Que el Mario Kart 8 Deluxe La opción que tenemos que elegir Es la opción de abajo Que es la opción de Wireplace Que ahorita ya se los voy a mostrar El Super Mario Party Acá donde dice local play Y bueno Y un montón de juegos así Y si bajan del todo Les va a mostrar Las opciones de modo LAN Por ejemplo En Mario Kart 8 Les dice que si presionan Estas teclas de aquí Los deja jugar en modo LAN Que el modo LAN Va mucho más estable Si hay algunos juegos Por ejemplo en el Mario Kart Deja jugar a más jugadores Pero bueno Ya les voy a mostrar Un ejemplo de como se hace Para que el modo LAN Les funcione En el Ryungens Tienen que tener activada Esta opcióncita de por acá Acá insisten Y esta opcióncita de aquí Entonces por ejemplo En el Mario Kart Una vez que ya Lo tenemos todo actualizado Y activamos el online Vamos aquí en alámbrico Tal como os decía El post de Ryungens Que ya les deje el link En la descripción Y aquí nos salen Las alas que ya están creadas Y ya podemos conectarnos Pero recuerden Que el post también Nos indicaba Cómo entrar al modo LAN Que el modo LAN Por ejemplo en Mario Kart 8 Deja que más jugadores entren Y es mucho más estable Entonces ya nos decía Que si le damos a L Más R Más la palanca izquierda Activa el modo LAN Vean que cuando yo lo presiono Cambia de inalámbrico A modo LAN Y ya en el modo LAN Mira hay un cabrón Que se llama Yuzu Y ya en el modo LAN Pues no salen las partidas Que estén creadas en modo LAN Si no les salen partidas En inalámbrico Prueben con el modo LAN Y ya saben Váyanse al post de Ryungens Donde les indica Para cada juego Cómo activar el modo LAN Cómo entrar al modo inalámbrico Y demás Por ejemplo en un juego Como Splatoon Lo que tenemos que hacer Es simplemente Irnos al modo remolino Es el modo local Recuerden que En el post de Ryungens Ya les explican A cada juego Cómo hacerlo Que por ejemplo Aquí es Si presionamos ZL Más ZR Más la palanca izquierda Los tres a la vez Presionamos durante unos 5 segundos Y tarda un poquito Y listo Con esto ya se nos activaría El modo LAN Y podemos darle a crear Partida Aquí y demás Que para saber Que están en modo LAN Aquí arribita Sale como un simbolito Encima de mi carita Que antes no aparecía Y ya simplemente Le das a buscar combate O buscar el salmón run Y como ven Ya ahí me sale la partida Que alguien creó Que para unirme Necesito contraseña Que no voy a poder entrar Pero bueno Saben que Tenemos torneo de Splatoon 3 En el canal Vayan a verlo en los directos Ahora recuerdan Que ahorita les indiqué Que tenían que tener Esta opción activada Para que les funcionara En el modo LAN Pues en el juego Splatoon 3 Si tienen esta opción activada Desde el inicio del juego Se les va a bugear No los va a cargar Entonces lo que tienen que hacer Es activarla Una vez que haya cargado su juego Y estén queriendo conectarse Como amigos Ahora si ven que están teniendo Problemas al conectarse Al online Puede ser porque el firewall De su PC Lo está bloqueando Para solucionarlo Muy sencillo Simplemente nos vamos aquí Buscamos donde está El simbolito del Windows Defender O le dan a buscar Y escriben seguridad de Windows Y nos vamos aquí a Firewall y protección de red Aquí simplemente le damos A permitir una aplicación A través del firewall Y aquí le damos a cambiar La configuración Y aquí simplemente le damos En permitir otra aplicación Le damos en examinar Y aquí buscamos Donde sea que tengamos Nuestra aplicación de Ryungin Yo en mi caso Ya saben que la guardé En el escritorio Repeta publish Y aquí ya está Yo voy a seleccionar La aplicación Ryungin Le doy a agregar Y me dice que ya está en la lista Entonces vamos a buscarla por acá Como ven Aquí está la aplicación de Ryungin Tienen que fijarse Que las dos palomitas estas Estén chuleadas Porque si no lo están No los va a dejar conectarse Entonces las chulean Le dan aceptar Y listo Y si quieren saber Cómo jugar online en Yuzu Que también se puede Y tienen muchos más jugadores Tienen este video por acá Y si quieren saber Cómo jugar a Splatoon 3 Cuál es la mejor configuración Para participar en el torneo Tienen este otro video por acá Pero en el torneo de Splatoon 3 Espero mucho Besitos Bye